¿Por qué, Tahiti? ¿Qué te trajo aquí? Estoy buscando aventuras. ¿Ya quién es ese tipo? ¿Qué se siente navegar completamente solo? No puedes dormir, estás mareado y después de unos días comienzas a tener alucinaciones. ¿Por qué lo haces? Es una sensación que no puedo describir. Eres tú y el horizonte infinito. ¿Te gustaría navegar el colzán hasta California por nosotros? ¿Qué opinas? Creo que 6.400 kilómetros es una locura. No pienso irme sin ti. Acompáñame. ¡Buen viaje, enamorados! El huracán Raymond ha dado un giro inesperado y ahora ha sido elevado a categoría 5. ¡Debemos asegurar todo! ¿Me debería preocupar? ¡Te amo! ¡Acompáñate! ¡Dios mío! ¡Richard! ¡Richard! Todo va a estar bien. Te voy a cuidar. Estamos muy lejos de tierra firme. No estamos en ninguna ruta de vuelo. Es un área de búsqueda de 2.000 kilómetros cuadrados. Somos una aguja en un pajarazón. ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y las piernas rotas y las piernas destrozadas. Soy peso muerto. Estamos cerca de Hawái. Es un blanco móvil a más de 3.000 kilómetros. Si no llegamos... Si no llegamos a Hawái, moriremos. No puedo hacerlo. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Navegué medio mundo para encontrarte. No te abandonaré.